¿Qué tal, amigas y amigos del TV Show? Un gran gusto platicar con Marisol Tutara, Oriunda de Veracruz. Tercer lugar y una idea para cambiar la historia de Kistori Insan. Pues, ¿sabes qué? Nada, felicidad. Muchas gracias. Me parece sencillo, ¿no? Pero ya le comenté a los guinavistas con tantas ideas, pero con tres que lograron llegar a la gran final. Cuéntanos, ¿cuál fue la idea? Mi idea se llama Baby Beats. Es una máquina expendedora que realiza monitoreos tratados cardíacos. Aplicado a la... Sobre todo en nuestro país, ¿cuál es la problemática real en esta situación de salud? De hecho, es uno de los objetivos que tiene la Organización Mundial de la Salud, la reducción de la muerte materna y la muerte fetal. Porque es un problema que se vive de manera diaria en todo el mundo, principalmente en los países con poco desarrollo. Las mujeres con problemas socioeconómicos se ven muy afectadas. Diariamente fallecen 830 mujeres por no realizar un tipo de monitoreo. Este monitoreo, podemos decir que es algo que debería ser un poco práctico, sencillo. Y accesible. Y accesible, pero no lo está haciendo. No, claro que no. De hecho, cuando se realiza un acercamiento con el mercado, podemos incluso darnos cuenta que puede pasar todo el periodo de gestación y una madre puede recibir un solo monitoreo justamente una semana incluso antes de poder dar a luz. Entonces, es un sentimiento de incertidumbre el que viven durante toda esa falta de gestación cuando debería ser uno de los momentos más felices de su vida. Perder un confio familiar si llega a felicer una madre o incluso un poder o un hijo es un momento muy traumático y muy doloroso por el cual pasan muchas familias. Y Baby Beans busca precisamente la reducción de la muerte materna, la reducción de la muerte fetal. Y con estos monitoreos que vamos a colocar a través de nuestras máquinas van a ser más accesibles, van a ser beneficiosos para el costo de las mujeres, sobre todo porque queremos invocarlo a ese sector más vulnerable, los cuales no pueden ir a consultas médicas o tienen las consultas médicas demasiado tardías o aquellas que incluso viven en mujeres muy alejadas a lo que es un centro de salud. La muerte fetal. Suena así, muerte fetal, trauma terrible. Muchas mujeres no se quedan, falta la panía. Así es, pueden pasar semanas y la mujer embarazada no se percata y precisamente cuando llegan a perder el movimiento del bebé es una incertidumbre muy grande y un dolor que viven ellas y precisamente la muerte fetal es un proceso de duelo el cual muchas mujeres suprime por el hecho de que como no lo tuviste no lo minimiza, pero no es así. Es un duelo totalmente por el cual pasa cada una de sus. Por último Marisol, si en el caso de ese premio te vas a acordar, en qué se va a invertir, cómo lo vas a lograr, porque ese premio no es de que llegues y te lo gastas ya, sino está aplicado al proyecto. ¿Llevan a cierta? Sí, claro, el premio totalmente es dedicado hacia el proyecto en ningún momento pues es dedicado de manera personal sino al desarrollo y la investigación de ese proyecto y justamente queremos invertirlo en realizar un producto beta un producto ya terminado y hacer las primeras pruebas dentro de nuestro mercado, porque ahora tenemos ya pruebas del laboratorio pero ahora queremos ver cómo se comportan como clientes. Veracruz ya está de vista, pero es una gran cantidad. ¿Qué te han dicho allá de esta paisa? Están muy contentos, de hecho muchas gracias por todo el apoyo que recibí por parte de mi tanto, de mi comunidad como del Estado en sí y también de Veracruz. ¿Eres exactamente de dónde? Soy de Pánuco, de Pánuco de Veracruz hasta el norte pero sin duda Jalapa y Córdoba por ahí estuvo también apoyando. Oye, que de fin saludo a todos, a todos los recusanos, ya tienen gracias a la representante y ahora pues con este apoyo vamos a ver qué tipo de herramientas, de incorporamientos y cómo las ayudan. Claro, eso es el objetivo. Felicidades. Muchas gracias. Marisol aquí tiene una idea para cambiar la historia. Seguimos con TV Show a la distancia. Gracias. 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 Gracias.